¿Cuáles son los beneficios de una prueba de pH en orina? El pH de la orina puede ser un indicador importante de la salud general y las pruebas pueden usarse para revelar una serie de problemas de salud. Algunos de los problemas que los valores de pH de la orina inusualmente altos o bajos pueden indicar incluyen infección del tracto urinario, problemas renales y una tendencia a cálculos renales. Los valores anormales de pH de la orina también pueden ser causados por una dieta vegetariana, inanición, deshidratación y ciertos medicamentos. Además de indicar problemas de salud, el pH de la orina es útil para determinar que también funcionarán ciertos medicamentos. Los médicos pueden solicitar una prueba de pH en orina antes de recetar medicamentos que sean más efectivos dentro de un cierto rango de pH. En general, los valores de pH de la orina oscilan entre 4,6 y 8,0. Un valor de pH de 7,0 se considera neutral, mientras que los valores mayores indican orina alcalina y los valores menores indican orina ácida. La orina que es alcalina o ácida puede servir como información para ciertas cosas que están sucediendo dentro del cuerpo. La orina alcalina puede ser causada por insuficiencia renal, vómitos o infección del tracto urinario. También puede indicar que los riñones no están eliminando adecuadamente los ácidos de la orina, una afección conocida como acidosis tubular renal proximal. Sin embargo, temer orina alcalina no siempre indica un problema de salud grave. Simplemente podría ser un reflejo de una dieta vegetariana o tomar medicamentos alcalinizantes, como el citrato de potasio, acetazolamida y bicarbonato de sodio. La orina ácida puede ser el resultado de diarrea, cetoacidosis diabética, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o inanición. También puede ser causada por ciertos medicamentos, como los diuréticos de clorotiazida, el cloruro de amonio y el mandelato de metenamina. Las dietas altas en carnes o arándanos, también pueden reducir el pH de la orina lo suficiente como para hacer la ácida. Tanto la orina alcalina como la ácida podrían indicar una predisposición a los cálculos renales. Los cálculos de santina, cistina, ácido úrico y oxalato de calcio tienden a formarse en la orina ácida, mientras que los cálculos de carbonato de calcio, fosfato de calcio y fosfato de magnesio tienden a formarse en la orina alcalina. Una prueba de pH en la orina es una herramienta útil para prevenir los cálculos renales. Si una prueba revela que una persona está en riesgo, se le puede prescribir una dieta especial para cambiar el pH de su orina. Llamar la atención sobre los problemas de salud, aumentar la eficacia de los medicamentos y prevenir los cálculos renales son todos los beneficios que pueden resultar de una prueba de pH en la orina. Para prepararse para una prueba de pH en la orina, una persona generalmente debe evitar tomar drogas o comer cantidades excesivas de ciertos alimentos que podrían alterar los resultados. Una dieta balanceada típicamente debe ser consumida de una variedad de fuentes. Además, una persona debe evitar dar una muestra de orina poco después de despertarse. La respiración disminuye durante el sueño, causando acidosis respiratoria. Esto, a su vez, hace que las muestras de orina tomadas al despertar sean altamente ácidas.